Cada semana, ¿cuánto se descanso, qué edad o cómo? ¿Todo igual? ¿Todo igual a comedicación? ¿Afrísy? ¿Partiste una edad 2015?? ¿Estás pensando en escribir estos 6 minutos? ¿Están en escribir estos 6 minutos después? ¿Eso fue el paraíso? ¿Eso fue el paraíso? ¿El paraíso? El pane extra... ¿Y porque es el paraíso Им? ¿Cómo estás mirando en el Tópico? ¿Y qué es�? Gracias.